Caminando por calles que extrañan De la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo Porque riego a un zorro Ay, mi amor, mi amor, mi amor 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 Quinto el corazón De la verdad, mi amor, mi amor Como tú lo quieres Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre te daste De la gran ciudad Ay, pero dime por qué Ay, pero dime Digo, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Depende Dios No 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 Gracias por ver el video.